Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidas al canal un día más. Muchísimas gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a ver outfit para otoño-invierno. Esos outfit clásicos que nunca pasan de moda, que se pueden utilizar invierno tras invierno, otoño tras otoño, porque son piezas básicas y que casi siempre tenemos en el armario. Los abrigos de otoño-invierno o las ropas de entretiempo, casi siempre las guardamos para el siguiente año, porque son piezas que se utilizan básicamente solo para esta temporada, como son los abrigos jerseys, las gabardinas, los abrigos largos, los cardigan. Casi siempre lo utilizamos solo en estas fechas y por eso lo guardamos para el siguiente año. Miren ustedes qué outfits tan hermosos, también los vestidos de punto que a mí se me hacen en lo particular muy muy hermosos, pero que son unas ropas un poco térmicas, cuales solo se pueden utilizar para el otoño-invierno, dado que en algunos países el clima es muy fuerte y no nos permite utilizar ropas abrigadas. Miren ustedes, a mí en lo particular me encantan los abrigos en color camel, me gusta muchísimo cómo se ven, aparte de que se pueden combinar con casi todos los demás colores, son bastante elegantes y creo que son uno de los colores más utilizados en el otoño-invierno, porque son de la paleta de colores otoñales, como son los colores tierra y estos colores así como beige, café, se ven súper súper elegantes. También las botas largas son una de las piezas que siempre tenemos para el otoño-invierno, nos permiten tener los pies calentitos y a la vez vernos un poco más elegante y arregladas. Hay muchas chicas que no les gustan las botas largas y eligen los botines o inclusive utilizan zapatillas deportivas, eso va a depender muchísimo del gusto y del estilo de cada quien. En otoño-invierno puedes utilizar tus pantalones de mezclillas o tus pantalones vaquero, puedes combinarlos con tus gabardinas, abrigos largos, jersey, cardigan, puedes utilizarlo para eventos un poco más formal y también para eventos totalmente casuales, depende con qué lo combines. Los accesorios como son los zapatos, el bolso, el maquillaje e inclusive el peinado, son determinantes para variar tu estilo y para verte de más casual a más elegante. Siempre decides tú a qué evento vas y cómo quieres verte y a partir de ahí entonces puedes adaptar tu outfit a tu gusto y a tus necesidades. Un par de botas color café siempre van a quedar fantásticas, las botas en estos tonos marrones, colores tierra, se combina muy bien con los pantalones vaqueros, un tono beige con un tono blanco o un pantalón blanco, también se ve súper bien, miren este por acá como se ve bastante, bastante bien, hace un contraste muy bonito entre el color de las prendas. Espero que te haya gustado este video, si es así me lo dejas saber en los comentarios, por favor suscríbete al canal, dale like, comparte que con eso me ayudas muchísimo, te mando bendiciones en abundancia y nos vemos en un siguiente video, bye bye.